Soy Rudolf Pina y en las líneas Baisas he encontrado un paraíso. Soy psicoterapeuta, profesional y voluntaria. Y además pintora y perrealista. Vine a Galicia porque mi esposo es hijo de gallego. Es un trabajo que a mí me ha interesado siempre, el trabajo en psicosocial. Es un puntal dentro de la Asociación de Madres Latinas. Es señalada, está marcada, pero no está elaborada. Yo aquí he disfrutado mucho de las islas, de la isla, de las islas Ous. Amistad con ella, es linda de morir, como se dice en Brasil. Es una persona con un gran poder de adaptación. Nos sentimos bien, entonces vemos como muy viable la posibilidad de quedarnos viviendo en España. Soy Rudolf Pina, psicóloga. Pues me radiqué aquí con la familia, con mi esposo y mi hijo, hace unos siete años exactamente. Estuvimos viviendo en Vigo inicialmente cinco años y luego, a raíz del trabajo de mi esposo, porque trabaja aquí en Vila García, pues decidimos radicarnos acá. La salud en Colombia tuvo un devenir nefasto con la aplicación de la ley 100, porque a raíz de esto, diríamos, se comercializa la medicina. Empieza a degradarse todo, todo el servicio médico, ¿no? Y lo mismo sucede, pues, en las profesiones nuestras, como la psicología. He ido empezando, empezando a hacer mi consulta y en esas estoy. Desde que empezamos a prepararnos para la emigración, de empezar a hacer vínculos profesionales con asociaciones psicoanalíticas, inmediatamente me contacté con médicos del mundo, contacté con las asociaciones, es un puntal dentro de la asociación de Madres Gratinas. Hemos aprendido mucho de ella, pero también ha ido representándonos en algunos eventos internacionales, eventos importantes, han escrito sobre nosotras, han hablado con familias inmigrantes, su proceso, su integración, y bueno, les han preguntado, han hecho su tesis, pero no hay una vez, sin embargo, ella ha venido, se ha involucrado, les ha ayudado. Esas inmigraciones abruptas son muy complejas, porque realmente no están preparados los adultos, y mucho menos sus hijos. La doctora Ruth Ospina sabe la problemática, ese trasfondo, esa profundidad que tenemos los inmigrantes. Para nosotros esta familia fue como un maná, y de verdad, yo me siento muy orgullosa de esta familia, de verdad. Adiós. 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 Adiós.